Mi nombre es Moisés Flores Barba, alias el Chucky Flores en el boxeo. Yo era peleonero, en la calle era peleonero, me gustaba buscar bronca. Esa que no quisieras encontrarte jamás. Chucky, el muñeco de abuelo. Varios de mis amigos veíamos esa película y varios le tenían miedo. Así comenzó. Mi nombre, un día me fajé con un tipo ahí en la calle y me puso un baile. Después me di cuenta que era un boxeador. Entonces yo me aferré, fui a entrenar al boxeo y ahí seguí. Mis primeros cinco años de boxeador en México profesional fueron 14 peleas, 12 knockouts. Yo tengo siete hermanos. Papás estaban trabajando para poder mantener a siete. Mi abuelita fue como mi madre también. Ella me cuidó mucho tiempo. Gracias a ella estoy en el boxeo. Ella me decía, practica un deporte, lo que sea. Es la que tengo aquí. Yo pienso que ahí está el espíritu de mi abuela. Es la fortaleza. Ella me acompaña en todas las peleas. No creo que la fama me gusta mucho, ni quiero ser el más famoso del mundo. Yo quiero ser recordado como otro mexicano, como otro azteca, como otro guerrero.